¿Listo, señor? Un hacker internacional ha penetrado en las entrañas de la red. Tom Hanks. ¿Quién es Dirk? Dirk Diggler. ¡Suscríbete! Solo tiene que depositar un mensaje en el punto neurálgico del sistema del Pentágono. ¿Vas a pasar el resto de la noche llorando en esa cara de la llave? De ese mensaje depende el orden mundial. ¡Pay back time! Una psicoterapeuta experta en artes marciales. Meg Ryan. Welcome on my tits if you can, ¿ok? Just pull it out and do it on my stomach and my tits if you can. Ex agente del New York Police Department. Stripper. Ex mesera del Hooter. Educadora de preescolar. Debe impedir que ese mensaje sea enviado. You're kidding. De los creadores del negociador. Fuego contra fuego. Explosión mortal. Batalla terminal. Pepito contra los monstruos. Y... Sintonía de amor. You've got mail. You ain't afraid of no man. Tienes un email. Bullshit. Tom Hanks. Meg Ryan. Why don't you take your pants off? It's important I get an idea of your size. Jean-Claude Van Damme. I'm scared of you. Fernando Aldama. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué fue lo que viste? Y María Rojo en el papel de la generala Uranus. Te dije lo que sé. Fue la selva que se lo llevó. En un film de Nora Ephron. You've got mail. Tienes un email. ¿Quién dijo que checar el correo era algo ordinario? I'll be fat. Una película que hará reventar tu disco duro. This is a giant cop. Radioactivo 98 y medio te invita a la premiere de You've got mail. Este martes 9 de febrero en Cinemax. Mundo E. Este 14 de febrero hay que tener la sangre fría. Porque tienes un email. Video Cine informa al público que el contenido en este promo no refleja necesariamente lo que usted presenciará en el filme.